Hola, ¿cómo están? Aquí Focógrafo, bienvenidos a un nuevo video. Este video es algo que yo quería hacerles desde hace mucho tiempo porque es algo que a muchos de ustedes les debe interesar porque como le den el título, hoy quiero contarles o mostrarles o explicarles mi forma de pensar y de pronto también esa manera en la que yo empecé a concebir mi graffiti, mi arte o lo que sea que yo hago con los aerosoles como una empresa o como una marca personal o como un emprendimiento como dicen en mi país y pues si de algo le sirve mi experiencia o mi manera de hacer las cosas o como hice las cosas para estar en el punto en el que estoy que obviamente no es en el que yo quisiera porque todavía me falta mucho pero al menos siento que estoy estabilizando ya lo que es Focógrafo como marca entonces qué bacano compartirles esta experiencia y pues si les sirve, maravilloso. Entonces nada, quiero empezar contándoles mis 5 maneras de ver cómo tu marca o tu empresa o lo que sea que quieras montar puede tener un buen camino o un rumbo un poco más claro y pues esto les va a servir también como para darse moral porque realmente hacer este tipo de cosas es muy complicado. Ah bueno, me disculpo por el eco y pues por el fondo porque ya sabrán que estoy renovando todo este espacio para poder hacer directos y para poder hacerles pues un contenido con un poquito más de calidad entonces hay mucho eco, hay mucho espacio blanco y pues también aprovecho para dejarles aquí mi Twitch voy a empezar a transmitir todos los días de lunes a viernes a partir de las 8 pm no sé cuánto durarán pero sí van a durar bastantico porque en estos días subí como empecé a pintar un cuadro y pues esa es la idea, que ustedes puedan compartir conmigo en vivo como pinto carros, como pues los carritos de Hot Wheels como pinto mis lienzos o proyectos que yo tenga por ahí bacano que los puedan ver en vivo entonces por allá los espero, aquí les dejo el canal de Twitch, también lo voy a dejar fijado en el primer comentario para que me sigan, me apoyen porque pues esto es un contenido que yo nunca había hecho y pues como compré equipos especializados para esto entonces es chévere poder entregarles también un contenido de calidad y sobre todo que lo apoyen, entonces por allá los espero entonces nada, comencemos lo primero que les quiero decir es que voy a irles mostrando algunas cosas de lo que les voy a estar hablando porque muchas veces es muy fácil hablar pero no mostrar las cosas entonces voy a hacerme chiquitito y voy a empezar a mostrarles como muchos procesos o muchos videos que hice para la feria del sticker que pues por aquí también les dejo el video por si no lo vieron una feria que me invitaron y que fue una motivación para yo sacar ciertos productos o ciertas cosas que quería enseñarles y pues ese también es como la primera parte primero, les recomiendo mucho muchachos que cuando empiecen su empresa, su emprendimiento, su marca persona no lo piensen que van a conseguir la plata o que van a remunerarles muy poco tiempo realmente esto toma varios meses, incluso puede tardar años como me pasó a mí que digamos yo empecé a hacer graffiti y empecé a pintar sin ninguna intención de volverme reconocido incluso yo no mostraba el rostro porque yo hacía graffiti pues como se debe hacer la cosa es que con el tiempo fui creciendo y fueron presentándome oportunidades que yo dije pues si yo sigo en el anonimato de pronto no puedo crecer entonces, pero eso pasó mucho tiempo yo llevo 11 años haciendo graffiti y empecé digamos a hacer videos y cosas a partir de hace 4 años más o menos pero yo no lo hice con el sentido de me voy a volver famoso ni voy a conseguir plata no simplemente yo dije voy a hacer contenido, vamos a hacerlo de calidad y vamos a ver qué pasa entonces digamos después de esos 5 años viene la segunda parte y es tomense su empresa, contenido de youtube, sus dibujos, su arte o lo que sea que ustedes pinten como una empresa y al tomarlo como una empresa ustedes tienen que mirar presupuesto para invertirle los videos que digamos en mi caso es comprar los aerosoles o comprar los materiales, los equipos, las cámaras todo lo que implique para poder hacer ese contenido de calidad y eso tiene que verse como una inversión entonces digamos muchas veces ya ahora gente me dice hey vamos a pintar unas bombas y yo realmente les digo no es que para gastarme la pintura en una bomba yo prefiero guardar un poquito y hacer un mural más grande entonces eso también es una manera de ver tu arte y lo que vos estás haciendo como una empresa y tomártelo en serio y ahí viene la tercera parte que es ¡Suscríbete al canal! Volverse constante, dedicado e intenso digamos en mi caso yo cuando empecé a hacer videos yo dije me voy a volver hostigante que la gente se canse de verme o que le empiece a gustar mi contenido y lo consuma que creo que eso es lo que he estado como apuntándole entonces me volví hostigante he llegado a subir videos diarios, he llegado a hacer vlogs diarios incluso contenidos que el de graffiti que es lo que yo hago que implica pues la compra de materiales, la búsqueda del spot, los permisos, grabar, editar entonces digamos lo que más les recomiendo en esta tercera parte es que se vuelvan constantes y que no estén pendientes de los números o sea ustedes suban videos, suban los videos que a ustedes les guste hacer o el contenido que ustedes quieren hacer y así pueden ir creciendo sin esperar mucho porque yo empecé con gente que me veía 20 personas y ahorita ya pasamos a los miles entonces véanlo como una empresa y sobre todo la constancia como cuarta cosa les recomiendo que todas las ideas que ustedes tengan guárdenselas no se las cuenten ni a la familia ni a la gente cercana porque todos tienen una visión muy distinta de lo que ustedes quieren hacer y el único que sabe para dónde va qué quiere y cómo lo va a hacer es usted entonces si tienen una buena idea guárdensela porque muchas veces hasta la familia por protegerlo a uno para no fallar o de pronto los miedos que ellos tienen no lo dejan a uno avanzar en esas ideas entonces digamos yo empecé a meterle mucha fuerza a la marca como foco cuando me quedé completamente solo sin pareja sin muchos amigos que realmente no tengo tantos y eso lo agradezco también porque no tengo ese ruido y no tengo todas esas personas que me decían ay Andrés no saques ropa saqué ropa y me fue súper bien ay Andrés no saques parches saqué parches y me fue súper bien entonces ahí fue cuando yo aprendí que realmente escuchar a los demás a veces no es tan bueno crean en ustedes y crean en lo que ustedes quieren hacer y a dónde quieren llegar y como quinta cosa que creo que es la más importante háganlo solos emprendimientos empresas lo que ustedes quieran montar les recomiendo que lo hagan solos por varias razones la primera no tienen que preguntarle a nadie qué paso va a seguir ustedes simplemente toman decisiones ejecutan y asumen tanto lo bueno como lo malo entonces hay menos posibilidad de pelear con la gente como es en mi caso yo siempre termino peleando con todo el mundo entonces realmente háganlo solos pero aquí entra la segunda cosa que es como lo más complicado que es como lo que de pronto ustedes están viendo por ahí y es que tienen que hacer todo 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 ustedes y cuando me refiero a todo es por ejemplo yo hago los empaques yo doblo las camisas yo las mando a hacer yo las recojo soy el mensajero el que tiene que enviar si es aquí en Medellín yo llevo los productos o si es en otra ciudad soy el que tiene que hacer los envíos tengo que diseñar la ropa tengo que mirar qué funciona qué no funciona los stickers de regalo o sea tienen que hacer todo incluso mover redes hacer historias montar videos promocionales responder mensajes escribirle a la gente qué pasó qué no pasó y esto les quita demasiado tiempo entonces si ustedes no tienen como prioridad su empresa y no entienden que todo lo tienen que hacer solos no les va a rendir la vida y esto no va a avanzar para ningún lado entonces esas son las 5 cosas que yo les quería contar realmente pueden parecer muy sencillas pueden parecer muy tontas pero es lo que a mí me ha funcionado que digamos después de la feria que me invitaron que ya volvimos como a participar de actos públicos porque yo hacía dos años que no lo hacía me empezaron a invitar digamos ahorita que pues estamos aquí estamos y por ejemplo ahorita que estamos a 4 de diciembre voy a ir para Bogotá en 10 días porque me invitaron a otro evento entonces miren que sin mucha pretensión y sin mucha cosa pues ustedes pueden ir lanzándose al ruedo y mostrar que su producto vale la pena y así los van a seguir invitando incluso aquí les estoy mostrando que yo corto todo cuando es el libro para colorear lo hacía yo absolutamente todo y como yo no tenía guillotina porque creo que iba a comprar una hoy que es día sin iba no todo lo cortaba a mano obviamente me quedaba medio hechizo pero pues a la gente que me compró todos los libros que de hecho tengo que sacar más porque se me vendieron los 15 que saqué me decían poco es que a nosotros nos gusta tu trabajo es porque lo haces vos porque sabemos que lo haces con tus manos porque lo haces a las medidas de tus capacidades y eso también es un plus que pueden tener en sus empresas entonces eso es todo espero les haya servido si tienen alguna duda o les quedó alguna idea por ahí que de pronto quieren que se las profundice déjenmelo saber en los comentarios que ustedes saben que yo los leo a todos y les respondo a todos obviamente desde el respeto los que son irrespetuosos simplemente elimino y chao para que se eviten ahí el problema porque aquí no es una democracia porque es mi casa y en mi casa no me gusta que vengan a ensuciarme la puerta entonces los espero en los comentarios si tienen alguna duda y pues que les haya servido mucho el video no se les olvide seguirme en Instagram que se los dejo por aquí en TikTok que también ya vamos a llegar a los 10 mil suscriptores estamos súper motivados y también les dejo el canal de Twitch fijado en los comentarios para que me sigan y nos veamos casi todos los días haciendo directos de arte entonces muchas gracias por estar aquí manito arriba si les gustó manito abajo si no me escriben en los comentarios cualquier cosa que me quieran decir y nos veremos en el siguiente video chao y nos vemos en el siguiente video